Buenas, señor presidente. Bienvenida, señora ministra, y buenas tardes a su señoría. Sin empleo en condiciones dignas no hay servicios públicos. Sin servicios públicos no hay estado del bienestar. Y sin estado del bienestar no hay democracia. Creo que es así de claro y sencillo. Esta subida salarial, que fue ganada por los trabajadores y las trabajadoras públicas en multitud de asambleas y movilizaciones por las calles, nos convierte en un país mejor. Primero, porque mejora las condiciones laborales de todas esas personas que consiguen día a día que el país funcione y que podamos vivir más seguras y más tranquilas. Todo el personal sanitario, que son centenares de miles, como por ejemplo los profesionales que están ahora mismo gestionando el primer caso de coronavirus en nuestro país, en La Gomera, para evitar su contagio al resto de la población. O los equipos de bomberos, que ayer estaban en el aeropuerto de Baraja, dispuestos a jugarse la vida si os decía falta, para atender el aterrizaje de emergencia del avión de Air Canada con 130 personas a bordo. Todos estos eran trabajadores públicos. O los militares y los servicios de extinción que estuvieron el verano pasado en Gran Canaria, jugándose la vida también para cuidar de nuestros montes y defender nuestros montes. O las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que acuden cuando un agresor machista pone en riesgo la vida de una mujer o la de su familia. O la de los maestros y la maestra, o el resto de profesionales de la educación en general, que cuidan y educan a nuestras hijas y a nuestros hijos para que puedan ser libres. Aunque hay aquí nazis a los que les moleste. Ayer, precisamente, aquí había dos niñas, aquí justo detrás mío, que pertenecen a la familia real, que tienen la educación garantizada y que cuando se ponen malitas, un médico las atiende enseguida. Y a mí eso me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema. Pero quiero que a las niñas y a los niños de mi barrio les pase exactamente lo mismo. Quiero esas garantías para los chiquillos y las chiquillas de Taco, de Ofra, de Fasnia, de Fuerteventura, de Carabanchel hasta las de Berín. Para cualquier parte del país quiero exactamente las mismas garantías. No queremos más que ellas, pero tampoco menos. Y creo, sinceramente, que la democracia consiste en esto y que por eso traemos aquí este Real Decreto Ley. El empleo público también supone cosas que quizás pueden sonar menos heroicas, pero que son trabajos invisibles, muy, muy necesarios para que podamos vivir decentemente. Todas las personas que recogen la basura y que limpian nuestras calles a diario, quienes consiguen que llegue el agua potable a nuestras viviendas o quienes trabajan intentando garantizar que las personas dependientes, que las personas con discapacidad o que las personas con diversidad funcional puedan tener las mismas garantías de derechos que el resto. Podría poner miles de ejemplos más, pero no tengo tanto tiempo. Los millones de personas que trabajan en el sector público, y repito, millones, son el corazón de nuestra democracia. Sin ella viviríamos todavía en las cavernas, literalmente. Por eso, entre otras muchas razones, son tan perversas las privatizaciones. Porque, desgraciadamente, muchos de los ejemplos que acabo de nombrar están realizados por gente, muchos de esos trabajos están realizados por gente subcontratada, con contratos pecarios y sueldos de miseria, que encima que parten con peores condiciones de partida, además no van a poder disfrutar de esta subida salarial que estamos votando hoy. Esto es consecuencia directa de la externalización de los servicios públicos, de las privatizaciones, de desmantelar nuestra democracia y vender el país a cacho. Porque los que se dan golpes en el pecho con España y van de patriotas, y nos lo recuerdan todos los días, son los mismos que privatizaron a ENA y que vendieron nuestros aeropuertos al capital extranjero, nuestros aeropuertos con los bomberos dentro, como los que ayer estaban esperando para jugarse la vida. Son los mismos que vendieron Endesa a los italianos, que vendieron al COA a los americanos, que vendieron nuestras bebiendas a fondos buitres extranjeros, o nuestra sanidad a los caciques y a los dueños de la sanidad privada, del sector privado. El agua, la basura, el transporte, lo vendieron todo. Prefieren una multinacional que tributan, prefieren una multinacional que tributan del agua a un taxista que paga sus impuestos aquí. Si por ustedes fuera, lo tengo claro y me refiero a ustedes por si hay alguna duda, lo único que daría en este país sin privatizar sería el palo de la bandera. Otro motivo por lo que esta subida afecta al país entero es su repercusión directa en la economía real. Si el dinero, si la riqueza del país queda concentrada en muy pocas manos, el único tejido económico que se va a beneficiar son los vendedores de yates, las joyerías de gran lujo y los concesionarios de Ferrari, de Porsche y de Lamborghini. Mientras que si la riqueza se redistribuye entre quienes la creamos y no entre quienes la roban, pues la consecuencia será que le irá mejor a la frutería del barrio, al barrio de la esquina, al huallinche, a la librería, a la ferretería, porque habrá más poder adquisitivo en la población y por lo tanto habrá más dinero en movimiento que ayudará a mejorar las cuentas de autónomos y de pequeños empresarios que dan vida y servicio a nuestros barrios y a nuestros pueblos. Y por último, aunque creo que acabo de dar motivos de sobra para votar a favor de esta subida, un detallito. La Constitución, aparte de poner España en la portada y de poner que tenemos una bandera que es amarilla y que es roja, pone más cosas. Y voy a citar textualmente. Artículo 128. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. A ver si entre tantos vivas a España y vivas al rey, les da algún día por leerse la Constitución y nos ayudan a cumplirla. Muchas gracias.